La ciencia y la tecnología vienen incentivándose en Lima Norte. El Centro de Innovación y Emprendimiento de los Olivos, conocido como Cielo, promueve talleres tecnológicos para niños, jóvenes y adultos. Esta institución cuenta con laboratorios y aulas equipadas. Ha ingresado ustedes al Laboratorio Mecatónica 3, que justamente es el desarrollo de la automatización industrial con un PLC tipo Siemens, y esto se refiere justamente a una planta industrial que puede ser aplicada en muchos temas aquí. Y justamente el proceso es una serie de módulos que se han programado previamente y se han calibrado los tiempos para poder ejecutar todo lo que van a haber. El ingeniero a cargo de los talleres, Luis Mendizábal, nos aseguró que estos cursos pueden servir como una orientación vocacional para los más pequeños. Además nos enseñó el área de robótica. Tenemos robótica para niños de 5 a 7 años, de 7 a 11 años y más de 11 años. Son los tres niveles que tenemos. Justamente se basa, el de 5 años se basa justamente en armar bloques. En este centro también existe un área de la salud para las personas que deseen conocer más de la medicina. En el laboratorio biomédica tenemos un simulador de origen estadounidense y presenta todas las enfermedades que se pueden mostrar para atender a un enfermo que está en una camilla, para emergencias médicas. Entonces, mediante un iPad se programan las enfermedades y el simulador, o sea que está en condición de reposo, el tema es que la persona que lo está viendo tiene que restablecer sus signos vitales. Estos cursos están abiertos a todo el público en general que desee aprender más de lo último en la tecnología. Recuerde, no hay un límite de edad para participar en estos talleres.